El juez atento, arrancan los competidores, comienza la programación sabatina hoy en el hipódromo del Auro del Par, la partida es un poco mala para el 7 Baby Boy, se quedó último junto al 9, viene rápidamente por dentro Final Proof a tomar la punta, ataca por el centro Greek Quest, se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte central de la cancha, intenta meterse el número 6 Ice Dew, hace lo propio por el centro de la pista, el ejemplar es Toghack Treason, luego se mete por dentro Mission Complex junto al número 1, Borbon a Go Go, luego viene apareciendo el ejemplar número 8, Mind to Hold, dejando los últimos lugares al ejemplar Ludicrous Moe, está en punta Final Proof, el número 2 en 23-13, el parcial para los primeros 400 metros, Greek Quest está en segundo, Toghack Treason está en el tercero, en el cuarto por la parte interna, mejora Mission Complex junto al número 1, Borbon a Go Go, luego intenta meterse en la pelea Mind to Hold, hace lo propio por el centro de la pista, el número 7 Baby Boy que se recupera, en el penúltimo se queda Ice Dew, mientras que Ludicrous Moe está último, 47-1, el parcial para la media milla, Final Proof intenta la esprintada y saca ventaja de dos cuerpos, ahora dos cuerpos y medio, allá viene Toghack Treason, pasando al segundo, se queda en el tercero, Greek Quest, al cuarto intenta moverse Mind to Hold por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final del Auro del Par, es la primera competencia de la tarde, Final Proof está en punta, sigue presionando Toghack Treason por la parte central de la cancha, en el tercero intenta atropellar Baby Boy por la parte central, dominando Final Proof con Avery Wishman, en el segundo unos cuatro cuerpos Toghack Treason, pero está crecido Final Proof, el pupilo de Dale Capuano con Avery Wishman y les va a ganar de punta a punta, al final atropella muy duro, Ice Dew para el segundo, dominando Final Proof, Ice Dew corre mucho por la parte interna, pero tarde, ganó Final Proof, segundo Ice Dew, tercero para el Jemper Toghack Treason, cuarto para Baby Boy. ¡Gracias!